El ambientalista Amaru Ruiz afirma que ante los recientes sucesos contra un manatí en Bilwi, especie en peligro de extinción que fue cazado y ultimado a golpes hasta ocasionarle la muerte. Los organismos gubernamentales de Impesca y Marena deberían de actuar de oficio ante este delito. Desde Fundación del Río mostramos nuestra preocupación alrededor de lo sucedido en la ciudad de Bilwi con la caza de una especie de manatí que esta especie está en peligro de extinción, se encuentra protegida bajo el convenio CITES-1, que es una convención de tráfico de especies, es una convención internacional que establece la protección de estas especies a nivel internacional y Nicaragua es un país signatario a esta convención, pero que lamentablemente vemos situaciones como esta de maltrato animal, pero también de caza de especies en peligro de extinción. Esto es un delito ambiental, está establecido en el Código Penal. El artículo 380 del Código Penal establece las sanciones alrededor de la caza de estas especies, establece de 1 a 4 años de prisión y de más de 100 días multa por las afectaciones a estas especies protegidas. Luis agrega que se desconoce si hay respuesta de parte de las autoridades ante los hechos que conlleva a continuar trabajando en que se cumpla la legislación de las leyes que atentan contra el medio ambiente. Lamentablemente, nosotros desconocemos si existe algún proceso administrativo o por la vía judicial de las instituciones del Estado. En este caso debería de ser en Pesca y el Ministerio de los Recursos Naturales o Serena, las entidades que deberían de estar de oficio actuando en función de determinar las responsabilidades que tienen los ciudadanos que cometen estos delitos ambientales. Sin embargo, todavía no sabemos si existe algún nivel de respuesta alrededor de las denuncias públicas que hemos realizado a través de redes sociales sobre este maltrato animal de esta especie de manatí que es prácticamente inofensivo en la cadena trófica de marina y que para nosotros muestra una preocupación latente alrededor de la responsabilidad de los ciudadanos para la protección de los bienes y servicios ambientales de las especies en peligro de extinción que tiene nuestro país. Lamentamos estos hechos, esto solo nos demuestra más que hay que seguir trabajando sobre los procesos de educación ambiental, pero también de la aplicación de la legislación ambiental en Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.